Ahora que ustedes me digan, yo la voy a repetir para que quede grabada. Todas deben ser del mismo estilo, del mismo tipo. ¿Quién me dice la primera? Rápidamente. Mandar. Mandar. Más. Negatividad. Negatividad. Imponer. Imponer. Someter. Someter. Autoridad. Autoridad. Discriminación. Discriminación. Maltrato. Maltrato. Humillación. Humillación. Imponer. Imponer. Comparaciones. Comparación. Corregir. Corregir. Muy bien. Gritar. Gritar. Subajero. ¿Ah? Subajar. Subajar. ¿Criticar? Criticar. Castigo. Castigar. Castigo. Castigar. Imponer. Imponer. Excelente. Captar un perfecto. Ahora bien, todos atención. Este primer conjunto de palabras, además, no son las únicas. Si nos pusiéramos a buscar en un diccionario, probablemente daríamos con unas tres mil palabras que significan lo mismo y se reducen a una sola cosa, mandar o gobernar o dirigir. Pero lo vamos a resumir todo en el verbo mandar. Muy bien. ¿Quieren ser buenos padres, buenas madres que logren los objetivos planteados en la primera parte de la charla? No. Dejen de mandar. Dejen de mandar. Dicho de otra manera, bájense del caballo de guerra. Dejen de dar órdenes. Dejen de dar gritos, humillaciones, comparaciones y castigos. Abrazos, no balazos. No, no va por ahí. No va por ahí. No imites a el que pegue lo postre porque me voy. Por eso me dice. No me amenaces. Porque los balazos, en cierta forma, tienen su lugar en cierto momento. Pero ya hablaremos de eso al ratito. Entonces, si quieren ser autores de niños independientes y de niños virtuosos que quieran ser buenos, el primer paso que todos los que están aquí van a dar es dejen de mandar. Pero totalmente. ¿Eso solo aplica a los hijos o aplica como a la esposa o a la esposa? Aplica por en primer lugar a tu marido. Fue una excelente pregunta. Bravo. A ver, por favor, una pregunta dirigida a todos los caballeros de este salón. ¿Quién de ustedes conoce una mujer no controladora? Levanta la mano. El pez por su boca muere. ¿Y si no te mete un pez? Levanta la mano. Bueno, pero ahora una pregunta a las niñas. ¿Alguno de ustedes conoce a un caballero no lujurioso? ¿Tú? 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 ¿No lujurioso? Que no sea ni mirón ni beteta. Ni se eche su taco de ojo. ¿Enfrente o en espalda? ¿Cuál? Yo no vi a nadie. No, yo se la senté. Mira. Mira, tu vida. O de lado. Entonces, así como no hay mujeres no controladoras y no hay en el planeta Tierra varones no lujuriosos, tampoco se puede decir que existan buenos padres cuya labor principal sea mandar. Primero que mandar hay que hacer otras muchísimas cosas que casi nadie sabe y esta noche las vamos a aprender. Este primer tipo o conjunto de adjetivos, sustantivos, calificativos y verbos lo vamos a reducir a una sola palabra. Padre. Es el egoestado padre. Entonces, vamos a dejar de ser padres, los padres. Porque aquí la palabra padre no significa ser papá de un niño. La palabra padre indica que el único, la única cosa que sabe hacer un egoestado padre es mandar. Y mandar, mandar y mandar y mandar, gobernar, dirigir, imponer, gritar, castigar, es la peor forma de educar. La peor forma de educar. Es más, así no educamos. Díganme por favor si alguno de ustedes ha logrado un buen resultado a base de castigos y enojos. Un buen resultado. Y que además te den las gracias por el castigo y el enojo. No, pero tuvo cierta influencia. ¿Perdón? No, pero hasta cierto punto sí tuvo que ver un poco con los castigos o a veces el pegaño. Sí, pero en el fondo, en el fondo queda el resentimiento. Queda el coraje. Queda la tristeza. Y además así nunca vas a sembrar convicciones. Y en cuanto yo me vaya ese, ya no existo. Exacto. Los ratones se comen el queso en cuanto Don Gato se va. ¿Por qué? Porque no has logrado que el niño quiera. Bien, ese es el primer ejercicio. Antes de nuestra comidita vamos a hacer el segundo, nos da tiempo. El segundo ejercicio va a consistir en lo siguiente. Vamos a ver, yo voy a decir la lista de palabras y ustedes van a decir, esa no va. ¿Sale? Va. Pensar, analizar, razonar, ponderar, comparar, reflexionar, analizar, prevenir. Gritar. Gritar. Esa no va. ¿Por qué no va? Porque no tiene nada que ver con todos los verbos de la inteligencia que acabo de explicar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos escriban palabras similares a pensar, analizar, reflexionar, comparar, prevenir, ponderar. Escríbanlas, por favor, las que se les ocurra. Adelante. Gracias. Gracias.